Hola Géminis, Géminis soy Maribel, bienvenidos un día más aquí a mi canal en esta ocasión Géminis quiero compartir con todos vosotros estas lecturas especiales para el amor para todo el mes de febrero y de especial San Valentín, para los que estáis solitos y solitas, también para los que queréis saber si en febrero en San Valentín se comunicará vuestra pareja con vosotros y también para los que ya tenéis una relación más o menos estable así que vamos a comenzar, recordando eso sí, Géminis que son lecturas y predicciones super generales puede haber a muchos de vosotros que os apliquen en su totalidad y a otros muchos que no vamos a comenzar, Géminis para Géminis, Géminis, Sol, Luna, Venus, Ascendente, Febrero, Amor Géminis que están sin pareja, Géminis, Solos y Solas Febrero, Amor, para Géminis Géminis comenzamos con las predicciones de los que estáis solitos y solitas así que vamos allá deciros Géminis que voy a sacar para tres grupos, ¿vale? para tres grupos diferentes de mis Géminis que estáis solos y solas así para que tengáis más opciones para las predicciones bien Géminis, aquí este grupo primero de vosotros que estáis solos y solas como que no hace mucho tiempo que ha habido un corte de una relación o de una situación sentimental que os ha dejado así un poco plof con vuestra cabecita dándole muchas vueltas muy decepcionados pero vamos a ver qué nos viene de nuevo qué les viene de nuevo a mis Géminis a ver mis Géminis, aquí vais a conocer un grupo de personas de este primer grupo de Géminis, Solos y Solas a una persona, alguien nuevo, nueva puede ser hombre, puede ser mujer y recordaros también que estas lecturas son tanto para chicos como para chicas ¿de acuerdo? entonces aquí esta carta nos está hablando de un posible nuevo inicio con una nueva persona y algunos tal vez ya habéis podido conocer a esta persona otros u otras lo vais a conocer hablan aquí también de que otro grupo de personas de este primer grupo que estamos hablando de Géminis también puede entrar en vuestra vida una persona de signo de aire como vosotros o con ascendente en aire esa persona os viene brindando, nos dice la carta de la estrella una muy buena posibilidad para comenzar una bonita relación esta es la carta de la gracia en este maravilloso oráculo del amor pero es la estrella en el resto de tarot es la estrella con ese 2 de copas dicen que a esta persona le vais a encantar Géminis y esa persona a vosotros y de aquí sale con total firmeza una bonita relación porque la siguiente es ese maravilloso 10 de copas que nos viene hablando de esa relación y de esa situación sentimental muy muy bonita algo que además va a ir adelante con muchísima firmeza con mucho amor nos dice esta reina de copas ¿de acuerdo? con lo cual que tenéis posibilidades también algunos de mis Géminis de que se ponga en contacto con vosotros una persona que cortó nos dice este 5 de espadas este 5 de flechas que son espadas aquí cortó una persona con vosotros o cortaste pero que es como que esta persona de nuevo pudiera ponerse en contacto con vosotros ¿vale? y aquí hablan también probablemente para otro grupo de personitas de mis Géminis de este primer grupo de una persona de signo de Tauro con ascendente en Tauro que también vais a conocer algunos de vosotros y que desde luego también viene para quedarse como digo de los tiempos no podemos hablar con esa actitud Géminis porque a los que os apliquen las predicciones corazones a unos os llegarán antes a otros después seguimos ahora con segundo grupo de Géminis en el amor solos y solas febrero segundo grupo de Géminis dicen que algunos de vosotros ya parecido cupido en vuestras vidas podéis estar conociendo a una persona o bien de signo de Sagitario o ascendente en Sagitario o bien de signo de aire como vosotros ¿de acuerdo? o vais a conocer en otros casos pues aquí me están hablando de algo muy estable que también puede llegaros con esta persona ¿vale? lo que pasa es que cuando llegue esta persona viene dando una estabilidad muy buena muy bonita lo que ocurre es que vosotros algunos de mis Géminis ya tenéis ahí en vuestra cabecita alguien del pasado que probablemente algunos en algunos casos os sigáis viendo ¿no? con esa persona y vais a tener ahí la duda la indecisión si continuar viéndo con la persona del pasado o si realmente empezar a conocer a esta nueva persona que como digo para unos puede ser signo de aire como vosotros para otros puede ser fuego puede ser de cualquier signo mis amores esto no es eficaz al 100% ¿no? lo de los signos y más cuando estamos llevando a cabo predicciones tan súper generales pero lo que está claro que aquí hay dos o tres personas que a este segundo grupo os vienen brindando una estabilidad y luego volvéis a retomar esa ilusión en el amor ¿de acuerdo? Géminis lo negativo ya queda atrás y aquí llega una persona para un grupo de personas Géminis de este segundo grupo que os va a enamorar y esa persona también disculpadme que estoy acatarada y tengo la nariz un poco amormada esa persona mirad enamorados tres de bastos algunos tal vez podéis conocer a esta persona en un lugar de mar o en un viaje otros a lo mejor que perdón que esa persona termine de llegar de un sitio de agua de un sitio de mar pero aquí termináis comenzando algo muy bonito ¿vale? vamos con el tercer grupo de Géminis febrero Géminis solos y solas febrero en el amor Géminis solos y solas que les viene en febrero bueno la carta que os está representando a este tercer grupo de mis Géminis es la carta de la fuerza igual en algunos casos ya habéis podido conocer a una persona de signo de Leo en otros casos la vais a conocer pero en cualquiera de los casos en ambos casos nos está indicando este seis de bastos que es alguien que llega de manera muy rápida e imprevista a vuestras vidas que os va a ayudar muchísimo a salir de esas luchas es alguien que viene con este tres de oros con buenísima estrella que también os puede venir brindando una bonita estabilidad persona que quiere algo estable persona que pudiera ser en unos casos signo de fuego Géminis en otros casos signo de tierra pero me marcan mucho el fuego y aquí me lo confirma también este príncipe de bastos ¿vale? venís a algunos de vosotros de este tercer grupo Géminis de pasarlo bastante bastante mal a nivel sentimental ¿vale? y estáis ahí a la espera mirando buscando ¿no? mirando hacia nuevos horizontes y vamos a ver porque así es como os han dejado vuestro corazoncito en el amor a un grupo de personas de este tercer grupo de Géminis pero llegan buenas comunicaciones llega también yo tengo que deciros a ver que aquí este tercer grupo de Géminis la persona que se ha distanciado con este tres de espadas de vosotros y la persona que os ha dejado así vuestro corazoncito así de lastimado esa persona se va a comunicar aquí vienen comunicaciones ¿vale? aquí vienen comunicaciones y más comunicaciones nos dice la carta del juicio y la persona retorna vuelve a buscaros ¿vale? esto es para un grupo de personitas de este tercer grupo de mis Géminis cerramos con esteas de oros en algunos casos la persona os viene pidiendo compromiso ¿vale Géminis? os viene pidiendo compromiso pero aparte también puede llegar os pidiendo compromiso persona de cáncer piscis o escorpio tenéis aquí muchas energías persona de cáncer piscis escorpio o con energía su ascendente en nuestros tres signos o persona de tierra capricornio virgo tauro o con ascendente o energías en uno de estos tres signos lo que está claro que independientemente de la persona que retorna del pasado y que os viene brindando compromiso estas dos personas también así que ya mis amores hay ya las decisiones lógicamente las tenéis vosotros en vuestras manos bueno mis Géminis vamos a continuar ahora con los ángeles del amor para Géminis que ya tenéis una estabilidad o que ya lleváis un tiempo con alguien bueno vamos a ver vamos con Géminis que ya tenéis una buena y bonita estabilidad o que ya lleváis conociendo un tiempo a una persona a ver esto sirve tanto para parejas de convivencia como parejas de hecho como personas que estáis casadas como para quienes sois novios como para quienes estáis con una persona como amigos con derecho por ejemplo cada uno lo adaptáis a vuestra circunstancia a mis amores para todo tipo de personas de Géminis chicos y chicas que ya estáis con alguien sea la relación al nivel que sea a ver febrero Géminis sol, luna, venus o ascendente Géminis que ya tienen relaciones que ya están con alguien febrero que les viene para Géminis sol, luna, venus o ascendente Géminis Géminis igual sacaré para un primer grupo aquí me están indicando los ángeles del amor Géminis que este primer grupo de vosotros que ya tenéis pareja o que ya estáis con alguien como quiera que sea ese tipo de relación que si ha habido cierta falta de entendimiento entre vosotros últimamente o algún problemilla va a haber una bonita reconciliación y esto tira para adelante y febrero va a ser un mes muy bonito para vosotros con vuestro ser amado segundo grupo de Géminis sol, luna, venus o ascendente aquí hay un grupo que dice que os habéis podido sentir engañados o se ha podido sentir así vuestro ser amado porque a veces nos están hablando de vosotros y en otras ocasiones las energías nos están hablando para la otra parte ¿vale? entonces aquí ha habido pues falta de sinceridad alguna alguna situación que lo que lo que están diciendo los ángeles es que debéis de aclarar este segundo grupo esas situaciones si ha habido alguna mentira o si ha habido alguna situación decepcionante o bien que la hayáis propiciado vosotros o vuestro ser amado que debéis de hablar vamos a ver que va a pasar que debéis de hablar lo vais a hacer gran parte de vosotros de los que os aplique esta predicción y aquí me están diciendo que le deis una nueva oportunidad a vuestro ser amado vamos a sacar ya para un tercer grupo de de Géminis que ya tiene persona que ya tiene pareja Géminis 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 que estáis con la persona indicada que es vuestra que es vuestra alma gemela que es la persona con la cual hay muchísima muchísima clínica va a ser un mes lleno de romanticismo el mes de febrero con vuestro ser amado para este tercer grupo vamos a ver 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 con con Géminis que quieren saber igual sacaré para tres grupos Géminis Géminis que quieren saber que tendrán noticias de la expareja a lo largo del mes de febrero en San Valentín Géminis son luna venoso ascendente que quieren saber si tendrán noticias de la expareja a lo largo del mes de febrero y se comunicará con ellos Géminis Géminis son luna venoso ascendente para Géminis esto está muy cortado lo vamos a ver en un mensaje aclaratorio para esta carta del látigo uno más y en corazones en este caso para este primer grupo aunque la situación está totalmente cortada lo habéis pasado ha habido situaciones muy decepcionantes nos dice el látigo o para vosotros o para vuestro ser amado pero no veo una comunicación no hay ninguna carta de comunicación pero lo que está claro que la carta de la llave del éxito y el progreso y la carta del sol en conjunto nos están indicando que se abren esas puertas del amor sobre todo en relación a las personas que preguntáis de este primer grupo por vuestra expareja ¿vale? esa persona tal vez se lo esté pensando esa persona tal vez retorne con vosotros así nos lo indica la llave del éxito y el progreso y la carta del sol a pesar de que a lo mejor no haya comunicación o si puede haberla pero no hay ninguna carta que me hable de comunicación pero hay dos cartas total y super positivas Géminis segundo grupo que quiero saber si tendrán noticias en febrero en febrero en la expareja para Géminis noticias con la carta de los búhos Géminis los búhos son la noche los búhos son las situaciones ocultas donde no se dice ni media verdad ¿vale? entonces vais a analizar muy bien punto por punto el mensaje más aclaratorio para este grupo segundo de Géminis hay una comunicación como os digo donde probablemente no haya ni una verdad donde vais a mirar muy minuciosamente todo lo que os diga esa persona porque no os fiáis y en realidad nos dicen que vosotros este grupo vais a estar muy bendecidos por los astros por las estrellas a lo largo de febrero con lo cual aunque esta situación se replantea así Géminis pero vais a tener los caminos abiertos para progresar en el amor y para poder conocer tal vez a lo largo de febrero a alguien importante tercer grupo de Géminis donde aquí también ha habido grandes decepciones donde ha habido también mentiras mucha falta de sinceridad porque nos está saliendo la carta del zorro a ver si este tercer grupo tendrá noticias que la expareja a lo largo de febrero Géminis con luna de nuestro ascendente Géminis la doble cara y esto está totalmente vamos totalmente cortado no veo no veo posibilidades a lo mejor un grupo muy minoritario si tenéis noticias de lo que va esto está cortado bueno mis amores es lo que os puedo decir hay que decir la verdad para poder ayudar a las personas al pan pan y al vino vino como se dice en el refrán entonces corazones míos es lo que sale lo bueno bueno lo malo malo y lo regular regular en Géminis corazones si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales vía whatsapp y correo electrónico activar la campanita para que os sigan llegando todos mis vídeos incluso cuando yo entre en los directos aquí en mi canal bueno mis Géminis os deseo un mes maravilloso tanto en el amor como en la economía en todo que os llegue todo todito lo bueno os mando un enorme abrazo de luz Géminis y muchas bendiciones chao